primero veamos los materiales 4 patas de madera 8 tornillos largos una llave hexagonal una llave allen una base metálica cuatro soportes ocho tuercas dos tipos de guacha ocho tapa tuercas y cuatro tornillos pequeños el primer paso es unir las patas de madera con la base metálica debes unir cada pata con dos tornillos largos asegúrate de colocar los dos soportes de tipo C del mismo lado para las dos patas restantes debes colocar un soporte de tipo A y de tipo B asegura muy bien todos los tornillos utilizando la llave hexagonal y la llave allen por último coloca las tapa tuercas en el segundo paso uniremos las patas ya armadas al respaldo de la silla para empezar quita los seguros del respaldo después prepara tus tornillos cortos veamos cómo lo hizo con más detalle asegúrate que los soportes de tipo C estén ubicados en la parte trasera de la silla y asegúrate que los soportes de tipo A y B estén ubicados en la parte delantera vuelve a utilizar tu llave allen para asegurar muy bien todos los tornillos y listo ya tienes tu silla armada ahora es tiempo de la prueba de resistencia te puedes sentar puedes subirte y saltar un poco o puedes subir con una acompañante somos industrias carpi center actualidad en muebles y diseños síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más vídeos visítanos en nuestras tiendas físicas ubicadas en el parque industrial de Villa El Salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!